Ojos y olivos, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. ¡Ay, amor, que se fue y no vino! El río Guadalquivir tiene las barbas granates, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino, por el agua de Granada sólo reman los suspiros. ¡Ay, amor!